Sexy Manía, el más sabroso El Yadri y el Pequeño Geo La Muñeca Sexy Sabro con Geras Lexi Sioux ¿Cómo dice? Tenemos la grandeza de ser personas Con mucha mágica, estilo Imaginación Con esfuerzo y dedicación Hemos logrado tener la fama, respeto y admiración Pasación Proyección 90 Siempre Rocha Nocha la banda de sonido Proyección 90 Viña del Sabor La Gumbia de mi Tierra Esperamos verte otra vez Por Nicolás Romero, el más chingón De México, hoy de corazón San Mure Departe de Príncipe Discoteca Sonido Fantoche Ese famoso Taz Sonido Fantoche Para el Potolín Al ser el Patolín El Tollito y el Fernandito Para José Vega Dilla Mauri Ese Miguel El Piforro Heavy Para Chaquetitos Forever Sonido Super Vega El increíble sonido Para la mejor banda Los Dominicos Todos los Dominicos El Zap Para el Túnel y el Puebla Para el Túnel y el Pollos Para el Frenza Ese Negro 100% DMI Para los fanáticos Platinos Ernesto Plata y Elena Para sus hijos Gabriel Mateo Géraldine Hace el Tesoro Tu Tintán Siempre ha dicho El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Pato y el Flase Y lo deseo Doña Coco Esa Fátima El Seco Daniel y su chica Heidi O Miguel Martínez El Más Sabroso Vamos a bailar El nuevo ritmo Tequila Vamos a bailar Huichadren Escanalocos Para mi nueva seguidora Para mi linda bella Zamora El Pibes Y los Locos de Sabores Grillo de Locas Z Y Yaza La Loma Y baila bien Con su loretana Con su loretana Baila pancita Para los ríos Fancy Siempre ha sido el Zamoray El Más Sabroso El Más Sabroso Con su canteña Venimos con una razón A apoyar los mejores de corazón Astuto Mix Un Más Caliente Por supuesto Número 1 de Puebla Miguel Martínez Salón Perrón Hasta Colmena Para Yadira Y el famoso Cochiloco Sabroso El Más Sabroso Ajá Para los famosísimos Vininos de Zaragoza Para el Fresa Y el Inglés El Rasta El Pimper Para el Adán Y todos los que faltaron Rico El Más Sabroso Lexis Suscar Queíto Salsos Mijuicho Bosco Saco La Muñeca De Win Adriana Beto Yeli Colonia Popular Santa Teresita Y las Comadres del Sabor El Más Sabroso Seducción Solidera Esa noche Esa noche el tránsito La Jumia de Mi Tierra El Más Sabroso Venga la Jumia de Mi Tierra Hoy ya venimos a apoyarnos Donde podemos bailar Vámonos solo para la banda de la De los Cogiris Vale Ferrero Su amorcito Ese Flor Red y Pulga Es el famoso Andrés Andrés Pérez De parte de Raúl Peña y esta noche El Más Sabroso Resíbanos Bienvenidos a El MM De la Vida De Baila Viad Nueva De Mi Tierra Su privatelyta De mi Tierra Suριá De Mi Tierra Sueler Su palabra Su sacaro Con los calles Se马 yo unan Su expense A elmar a su cansado Se fixing a truecons De Mi Tierra Lex y Su Su superficie De mi Tierra Baila Vereda Pareu Su pequeña Lexa Su sonido diamante De Inasiela De Jesús 100% F brackets Uhhh Haha Ha耶 Sanmurái Para el sonido poder Colombia Ese troco así la banda de sonido Tiffany El más sabroso El más sabroso es Ojo coño Nombre sumo por tener una rosa Solo por decir tener a la chamba Más hermosa para Esmeralda Ese chernis Que te ama y te ama Ese chernis Con los huellos negros Miguel Samurai Con el jefe Nuba Paquito Ley Yo en Buñeca banquero Beto Tengo con Chagalita Rayito Torrocas y Doña Belén Johnny Lupita Diablo Esta noche el rey de los Chipecua El más sabroso es Ojo coño Para ya perisolita Maqui Maridosas y callejeros del sabor Maribón González De parte del lobo Que la quiere un chico Allá en San Francisco El estación para mi tocayo de Nicolás Romero Discotec Samurai Jorge Rivero Martínez Y además somos parientes Siempre con inspiración Apoyando al más sabroso Sonido Baila mis amigos Acume de mi tierra Ya se va Acume de mi tierra Baila la limeña Acume de mi tierra Baila las casadas Acume de mi tierra Sonidos a Cuba Ese guaro de la salsa Con el más sabroso Desde Tacupita la bella No somos presos ni presumidas Somos las más prendidas La chica fantasía Jenny Pau y Frida Miguel Martínez Contigo Hoy yo quiero una foto Ahorita nos la sacamos El más sabroso Esa noche Vamos a continuar Claro Muchachos Muchachos ¡Rubo al norte! Bueno pues seguimos